Muy buenos días, continúa el pronóstico de precipitaciones para el día de hoy algunas lluvias tuvimos esta noche madrugada ligeras en nuestra zona y para el día de hoy también se prevé lluvias de carácter ligero a moderado y pudieran estar acompañadas también de actividad eléctrica también ya se había platicado anteriormente de que la llegada de un nuevo frente frío ya me estuvieron preguntando a través de las redes si este frente frío para nosotros solamente va a traer precipitaciones Bueno, pues adelante Una precipitación ya no se va a sentir el descenso tan marcado como lo pudiéramos esperar aunque sea un frente frío, de todas maneras Como estuvo afectando ya el norte del país Claro, exacto Bueno, pues es lo que nos toca, lluvias, así que ustedes écheme las precauciones Por lo menos, no como Nuevo León No, no hasta el momento Adelante, Marce Muy buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 Local News de Sky Y bueno, ya lo sabe, estas afectaciones en gran parte de la zona norte de nuestro país era o es todavía por este frente frío número 46 de la temporada Que como les estuve comentando el día de ayer, estuvo generando, bueno, pues muchos cambios en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Y de hecho, hacia el norte de nuestro estado, Tamaulipas Pero nosotros, la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz No tenemos nada de qué preocuparnos Ya que viene mucho más debilitado este sistema frontal Esta banda frontal Que como podemos ver, vamos a tener ya gran aporte de humedad proveniente del Golfo de México Para las próximas horas ya Y de hecho, el día de hoy tenemos una probabilidad de presencia de precipitaciones de hasta un 60% Este frente frío que se mantiene semiestacionario todavía en la Unión Americana Está generando las condiciones que ya le comenté Ya estuvo afectando los estados que ya le había mencionado anteriormente Y bueno, hay que tomar medidas preventivas Porque hacia la zona fronteriza de Tamaulipas Todavía está generando precipitaciones y un descenso ligero en el termómetro Ya le recuerdo que está muy, muy debilitado esta banda frontal Y bueno, tenemos esta gran nubosidad que se ve que está recubriendo gran parte de nuestro estado Así como la zona noreste de la República Mexicana Y este flujo de humedad proviene, también está interactuando con una corriente en chorro Que proviene desde el Pacífico Miren nada más, está cruzando todo nuestro país Generando las condiciones que ya conocemos Incrementando la nubosidad Y también incrementando la probabilidad de presencia de lluvias Para nosotros, como ya le había dicho anteriormente De carácter ligero a moderado Nada que preocuparnos Pero como ya sabe, hay que tomar medidas preventivas con respecto a esto Al momento de tomar un volante Y también de cubrirnos muy bien en cuestión de nuestra vestimenta Para no vernos afectados por las precipitaciones El día de hoy, por la tarde-noche Pudieron estar acompañadas de actividad eléctrica Y ya lo sabe, ya está bien informado con respecto a esto Que no lo agarra desprevenido Y hacia la zona central del territorio nacional Tenemos condiciones de tiempo similar Pero estas precipitaciones van a ser más aisladas A lo largo de toda la mesa central Y va a estar, sobre todo en las zonas altas Se van a estar presentando estas lluvias Hacia el suroeste y península de Yucatán Tiempo seco Muy baja la probabilidad de presencia de precipitaciones De un 5 o un 10% Un termómetro muy cálido Un sol radiante hacia la península de Yucateca Así que allá, nada de qué preocuparse Y también hacia el noroeste de nuestro país Condiciones similares Tiempo seco, estable, sol radiante Pues como puede ver en la imagen Muy poca cobertura de nubosidad Así que nada de qué preocuparse Allá, hacia el noroeste de la República Mexicana Recuerden, vamos a mantener en esta hecha vigilancia La, bueno, la trayectoria Y lo que se espera que esté sucediendo Con esta banda frontal La número 46 ya de la temporada Se preguntará ¿Cuántas van a ser para esta temporada? Son, según Servicio Meteorológico Nacional Alrededor de 50 a 55 Como amanecimos el día de hoy Allá en Ciudad Mante Un beso muy especial a todos aquellos Que nos ven a través del Canal 13 El canal de la familia mantense Que al momento el termómetro está alcanzando Una temperatura de 23 grados centígrados Misma sensación térmica Humedad entre los valores normales También algunas precipitaciones Allá en Ciudad Mante Probabilidad de lluvias En un 40% ya Y, bueno, le quiero estar recordando Que la máxima va a estar oscilando Entre los 28 a 30 grados centígrados Y, bueno, esté al pendiente Porque las lluvias también Pudieran estar acompañadas De actividad eléctrica O sea, tormentas Allá en Ciudad Mante Esta es la información hasta el momento No se vayan y se derven Mucho menos le cambia Y continuamos con más Aquí en Punto de Vista Como nos amaneció El día de hoy, martes Aquí en el Puerto Jaibo Al momento 24 grados centígrados Misma sensación térmica Humedad en un 89% Punto de rocío 22 grados centígrados Un oleaje con una altura estable De 2 a 3 pies Y un puerto que se mantiene abierto A todo tipo de embarcaciones Los vientos que se están presentando Son de componente norte A una velocidad de 19 kilómetros por hora Y la presión atmosférica Ligeramente elevada En los mil catorce milivares El día de hoy Nos levantamos muy tempranito Para ir a trabajar Y vimos el orto En algunas zonas nada más Precisamente porque hay una gran cobertura En nubosidad Aquí en nuestra zona conurbada La salida o el orto Fue a las 7 con 12 minutos Y el ocaso o la puesta Fue a las Bueno, será a las 19 con 51 minutos Como cada mañana Le quiero recordar Que en vigilancia automatizada Quieren que esté usted mucho más seguro Le ofrece alarma inteligente Sistema de automatización Para casa u oficina Tenga el precio de alarma En sus manos Funciona Con todos los teléfonos iPhone, Blackberry Android y iPad No requiere línea telefónica Y se puede activar la alarma Desde su celular Cuando existe algún movimiento En su alarma Recibe una notificación Inmediata en su móvil Opcionalmente usted puede controlar Luces, cerraduras, climas Aparatos eléctricos Todo esto Desde su celular Que espera, infórmese ya Con nuestros amigos De vigilancia automatizada Y más detalles Del pronóstico del tiempo No se vayan ni se duermen Mucho menos le cambie Que continuemos con más Aquí en Punto de Vista Buenos días La probabilidad de precipitaciones Para el día de hoy De un 60% Estas lluvias Espera que sean De carácter ligero moderado Y hacia la tarde noche Pueden estar acompañadas De actividad eléctrica Mucha atención con esto Que no la agarre desprevenido Las lluvias Aquí en nuestra zona conurbada Para el día de mañana Ya nos vamos a ir recuperando En cuestión de probabilidad De precipitaciones De un 20 a un 30% Con un cielo parcialmente nublado A totalmente despejado Una mínima Constante y estable En los 24 grados centígrados Y una máxima De hasta 31 grados centígrados Que recuerde que Por estas últimas Precipitaciones Pudiéramos tener Una sensación térmica Más elevada Esta es la información En cuanto al pronóstico del tiempo Yo me despido Pero no antes Sin desearle Un excelente día Continuamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!